Hola mis queridos amigos, bienvenidos a otro nuevo video más. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé qué horas usted vaya a ver este video. Esperando se encuentre bien. Fíjense que me cuesta un poco. Así se lo voy a decir. Hago un pequeño esfuerzo para llevarle los videos, pero acá estamos. Bueno, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque me permitió otro día más de vida. Aunque les voy a decir así. Fíjense que estoy pasando ahorita. Ustedes pueden verme acá. Muchos me pueden ver sonreír. Yo sé, ¿verdad? Siempre, siempre ha sido eso lo mío. Como dice, me gusta mucho sonreírle a la vida. Porque es mejor sonreír y no andar amargado. Yo sé, ¿verdad? Hay momentos en que uno pasa momentos un poco difícil. Fíjense que les voy a decir así. Sí, me he sentido así. Y he estado. Les voy a decir que ganas de llorar no me han faltado. Se ha tenido ganas de llorar. Así se lo voy a decir. La verdad, pues, me encuentro, ¿cómo les puedo decir? Bueno, por ahorita sola en casa. Y les voy a contar bien la situación porque estoy sola. Bueno, mi único hijo, ¿verdad? El otro que está golpeado de la mano. Es el que estaba cuidando. Pero luego tuvo que salir a hacer algo por ahí. Bueno, se fue a la farmacia. Y otra cosa, ¿verdad? Acá donde me ven. Ahí. Puedan ver bien ahí cómo está el pie. Sigue ahí inflamado de acá. No sé si se logra ver bien. Ese sigue inflamado. Ahora, pues, me han puesto. Por el día de ayer fui donde el sobador, la última sobada. No la última sobada. El último parche que me van a poner en el hueso. Entonces, bueno, ustedes saben ahí. Les he estado contando, ¿verdad? Los viajes han sido cada dos días, todo eso. Después me lo dejo cada tres días. Ahora voy a esperar otro día más para ir a que me quite el último. Me lo he puesto hasta acá, ¿verdad? Porque como este hueso tenía una reventadura, entonces lo ando hasta acá. Bueno, pero eso no es el caso ahorita. La que me sabía acompañar, ¿verdad? Traer a Chilita. Fíjense que le voy a comentar. Eso es lo que me preocupa muchísimo. Así se lo voy a decir. Fíjense que mi única compañía que quedaba en las mañanas. Pero, bueno, por ahorita no estoy estudiando porque están gripadas. Y así en la escuela no les permiten. Era mi compañía la que quedaba ahí ahorita. Y luego se me puso enferma. Y la triste situación es duro. Le voy a decir que es bastante duro. Porque empezó mi hija. Bueno, le comenzó a hacer un dolor de oído. No la dejó dormir de la noche. La noche. Y luego se levantó de lo mismo. Ella toda hinchada. Los ojos hinchados. Así se los va a decir. Y luego, pues, vine yo. Me levanto. Digo, a verla. Ella comenzó. Hizo el intento de querer barrer. Y ya no pudo. Luego comenzó con vómitos así de lo mismo. Ahí han dado pero súper mal. Entonces, y créanlo. Que es tan re duro. No poder ni siquiera salir a la calle. Porque la salida está tan re fea. Le voy a decir que ayer que me llevaron al Salvador. Les tocó sacarme a Cucucho. Así me sacaron para la calle. Porque el carro no logró entrar. Porque muy fea se puso la entrada ahí. Entonces, y se me partía el corazón ver a mi hijo enferma. Y qué poder hacer. Les voy a decir que. Luego, gracias a Dios, pues, mi hermana Mirna. Es la que vive cerca de mí. Y es la que siempre ha estado conmigo. Como dicen. Ahí, pues, desde antes. Pero nosotros somos las que mejor nos hemos llevado. De las hermanas. Los que más hemos vivido cerca. Entonces, les digo que. Ella, ella me la llevó al doctor. Porque me ha estado, no me lo permitía. Me ha estado como yo estaba. Entonces, ella la sacó. Y la andan ahorita con del doctor. Así es de que, fíjense que. Si en este video. A veces no pudieron así. Yo sé que. Muchos esperan. Desde que. Admiran eso de mí. A pesar de cómo estoy. De lo que ha pasado. Y siempre me dicen. Nunca pierdes esa. Alegría. Esa sonrisa. Pero fíjense que. Le voy a decir que. Que por ratos. La felicidad se opaca. Creo que. Ahorita en mí. Pues han logrado ver. No. No la misma deis. Espléndida de siempre. No. Han visto una deis. Un poco apagada. Un poco triste. Un poco preocupada. Por su hija. Pero. Bueno. Ya me estuve comunicando ahí. Gracias a Dios. Ya la vio el doctor. Ahorita puedes esperar. A ver qué. Qué reacción. Verdad. Con la medicina. Que esperamos en Dios. Pues que la medicina. Sea bien. De bien. Que le caiga bien. Porque. Está serio. La verdad. Está serio. Pero como dicen. No todos los días. Son iguales. Van a haber días. En que. Tú vas a sonreírle. A todo el mundo. Van a haber días. En que. Tú vas a derramar. El aire. Y fíjense que eso es cierto. Porque. En la vida. No todo es felicidad. Siempre hay momentos. En que. Que te pasan. Acusas. Que por más feliz. Que hayas estado. Y te den una noticia. Ya no te vas a sentir. Lo mismo. Como te has sentido. En este caso. Como deis. Fíjense que es. Esto para mí. No. No opaca. Mi felicidad. A un principio. Sí. Fíjense. Les voy a decir. Por qué. Cuando. Me dijeron. Trata de intentar. A ver si. Para que te movilices. En que sea. De tu cama. Para afuera. Verdad. A la silla. Donde. Yo paso. De movilizarte. Con las muletas. Y eso fue difícil. Para mí. Se los voy a decir. Pero súper difícil. Entonces. Lo intenté. La primera vez. No. Les dije. Yo no voy a poder. Pero luego. Digo yo. Pero deis. En donde está. Esta deis. Que siempre sabe. Poder. O intentarlo. Lo intento de nuevo. Miren. Sí. El detalle. Es porque era una más grande. Que la otra. Verdad. Una persona me había prestado una. Y otra. Otra. Por eso eran. Ahora las dos son iguales. Un poco viejitas. Así. Yo sé de qué. Pero ahora son del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Las que ando cargando. Entonces. Ahorita. Pues. Ya. Ya es un poco así más. Como decirles. Porque. Bueno. Las dos son iguales. En el aspecto. En que aquella era más chiquita. Fíjense. Cuando yo iba al baño. Y ha llovido. Como está. Afuera de casa. El baño. No está dentro de mi casa. ¿Verdad? No tenemos baño aquí. Entonces. Se me sumilla. Esa chiquita se me sumilla. Y era la que usaba acá. Entonces. No hombre. Luego me consiguieron la otra. Así para hacer el par de estas. Ahora. Ahora que ando. Pues. Sí. Decirles ahí. Miren. Así como me ven. Como ando. Cuando lloví de verdad. Bueno. Los otros están trabajando. Tenemos. Tenemos mucho trabajo. Así. ¿Verdad? Entonces. Ellos se van. Había que mandarles desayuno. Siempre lo ha hecho Chelita. En este caso. En este caso. Pues. No pudo. Chelita. Y. Créanlo. Así. Me ha costado. Pero. Yo. No los dejo morir de hambre. Ahí. Ustedes me hubieran visto. Yo sé. Miren. Si yo les hubiera grabado un video. Ustedes se hubieran reído. De cómo andaba. Dice. Como que era loca. Ahí. Para allá. Y para acá. Pero lo importante. Lo intento. Y. Yo sé. Que. Como dicen. Lo malo es complejarse. No. Porque estoy así. Voy a. Voy a complejarme. De que. Cómo voy a hacer. No. Pues. Como les dije. Pues. Estoy recuperándome bien. Gracias a Dios. Todo. Pues. Va marchando bien. Y. Lo. Lo que me tiene. Así un preocupado. Ahorita. Es la salud de mi hija. ¿Verdad? Eso. Eso. Sí me tiene. Bastante preocupado. Así se lo voy a decir. Preocupada. Porque uno. Por sus hijos. Uno hace todo. Créanlo. Que uno. Deseara estar. Uno. Yo deseara que sí. Así se lo voy a decir. Si yo pudiera quitarle la enfermedad. Y pasara yo. Créanlo. Que yo cargara con todo eso. Pero. Como hay cosas que se puede hacer así. Cosas de que. No. Verdad. No es como que. Mira. Préstame esta ropa. Y en una ropa me la pongo así. No. No es eso. Verdad. La solución es esa. Entonces. Como dicen. Cada cosa tiene su. Su lugar ahí. Esas son cosas de que. Por más que a uno le duela. Pues. No puede cargar uno. Nomás carga con. Con el. Las preocupaciones. Eso sí. Pero bueno. Como dicen. Siempre. Fíjense que. A muchos les parece así. Siempre le. Le digo a Dios. Yo sé de que. Me has regalado muchos días. Donde yo he disfrutado. Andar. Con la familia. Andar con el grupo. Y fíjense que. Eso. Eso es tan bonito. Y ahora. Pues. Me hace falta. Pero. Como dicen. Verdad. Hay que tener paciencia. Como dicen. Después de la tormenta. Viene la calma. Así de que. Así está. De hecho. Bueno. Les voy a decir que. La verdad. Pues. Es. Eso es lo que. Lo que me tiene. Bastante preocupada. Pero. Primeramente. Dios. Mi niña. Ya va a venir. Mejor. Bueno. Me voy a despedir el video. Se me marcó un poco. Nada más. Pues. Quería llevarles ese video. Decirles. Me siento bien. Cuando yo hago un video. Así. Fíjense que. Cuando yo agarro cámara. Así. Pues. Mis preocupaciones. Mis pensamientos. Se van. Mi mente se despeja. No voy a decir. Que no dejo de preocuparme. Verdad. Por lo que está pasando. Sino que. Siempre. Siempre. Esa preocupación. Así. Verdad. Pero. Le doy ahí. Como. Un espacio. Verdad. A que. Mi mente. No. No esté todo. Solo ahí. Verdad. Bueno. Mis amigos. Gracias. Por verme. Acompañado. En otro video. Más. Muchos saludos. Bendiciones. Para cada uno de ustedes. Y nos vemos. En un próximo video. Chau. No.